Sale por ahí, curioso, inédito, viejo A huevo, vámonos La gente siempre habla Y aquí estoy Porque no llegan de frente Y se enfrentan con el toro Que hablan a mis espaldas Por favor Mejor cuídense la espalda Que usted des de comer y solo Automóvil de carrera Manejo hoy Y aunque no esté los mejores El trabajo me lo dio Y dice pareja Y soy tranquilo y soy amigo Y le ayudo a los demás Y catalogado por varios Que hoy quisiera mi amistad Y de cara se cagan palos Marihuana y demás Y en Tijuana cantonea Y en la susa lo verá Que he perdido amistades Por traición Británita y Tijuana y Teneri La cabeza había encontrada Para otro día amanecer Y si amanece de nuevo Otro lo vuelvo a aprender A los que no creían A los que no creían viejo A huevo que simpa A los que no creían viejo A las que no creían viejo A los que no creían viejo A la suerte A las que no creían viejo A la suerte A la suerte Gracias.